La fuerte explosión se registró hacia las 9 y 45 de la mañana al interior de la Escuela de Policía General Santander, en el lugar donde se forman los oficiales de la Policía Nacional. Según el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la explosión habría causado al menos ocho muertos y más de 41 heridos que corresponderían a cadetes de la policía. Las autoridades no descartan que se trate de un atentado terrorista con carro bomba. Según las primeras versiones de testigos del hecho, el automóvil violó los controles de seguridad a la entrada del plantel e ingresó de forma violenta y a toda velocidad para luego detonar el explosivo. Pánico se vivió dentro de las instalaciones donde los cadetes corrían sin entender qué estaba pasando. A través de redes sociales, vecinos del sector reportaron daños en varias viviendas producto de la explosión que destruyó ventanales en el barrio Villamayor. Varias ambulancias y personal del CTI y de la Fiscalía hacen presencia en el lugar de los hechos, donde hacia las ocho y media de la mañana se desarrollaba una imposición de estrellas a los cadetes de la compañía. ¿Está bien? Cuidado, nos haces el función. ¡Gracias!